Música Las agencias de publicidad han ido evolucionando y ya no son las mismas de hace unos años. No solo en cuanto a la tecnología que ahora permite desarrollar proyectos antes inimaginables, sino que también se han ido integrando profesionales en carreras que antes ni se pensaba que podrían relacionarse con el mundo de la publicidad. Publimark Mullenlow en Costa Rica ha cambiado este paradigma. Su gerente, un licenciado en economía y máster en marketing, tuvo la iniciativa de integrar un equipo multidisciplinario que hoy está cargado de retos. Sí, soy economista, pero mucho de mi experiencia ha sido en el lado de mercadeo. Como economista en realidad es decir, dos años, tres años, como analista financiero, y luego de ahí me pasé más al lado de mercadeo. Sin embargo, la base de economía es muy enriquecedora porque la uno hubo una perspectiva de negocio mucho más amplia. Y eso le permite, en mi caso me permitió identificar oportunidades que tal vez si estaba muy enfocado a un área nada más, no lo tendría tan latente. Arquitectos, antropólogos, publicistas, economistas, músicos, todos son parte de la gente que vive en Publimark Mullenlow. Felipe Morice explica que esta variedad de profesionales en una agencia de publicidad permite tener una visión más amplia. Y sí buscamos que cada vez más las personas que vayan ingresando sean personas que vengan con una perspectiva más fresca de otras industrias, que vengan a generar valor en esta creación de ideas y buscar oportunidades diferenciadas. Hoy día tenemos, hay arquitectos, tenemos, en mi caso economista, hay antropólogos, hay, pues claramente publicistas, en fin, músicos. Entonces, pues todo eso al final en la somatoria da perspectivas frescas y eso es muy rico en la parte creativa. En Costa Rica, el volcán Turrialba es uno de los cinco volcanes activos del país. En septiembre del 2016, el Turrialba hizo su peor erupción en 20 años, afectando a todo el país, en especial a los residentes de la zona. Un evento que también dio pie a que la actividad del volcán se convirtiera en partituras y su ceniza en arte, para ayudar a los más afectados. Entonces, en el caso puntual de la filarmónica y el volcán Turrialba, pues fue muy liderado por el equipo creativo y la parte de los músicos. Entonces, se juntan, se identificó la oportunidad de lo que estaba pasando en los agricultores de la zona de Turrialba y los efectos que el volcán había tenido y, pues lo que se hizo fue que se replicó, digamos, el movimiento que hacía el volcán para hacer una canción, que finalmente la filarmónica la desarrolló y la interpretó. Y junto con las cenizas que el volcán arrojaba, se hizo, pues, una tinta y se hicieron los afiches. Y luego recolectado, pues al final se donó para las personas afectadas. ¡Gracias!